buenas tardes cómo está la gente hermosísima bienvenidos al canal de tarot social 444 y estamos en el especial con el interactivo donde vos utilizas tu intuición para elegir la energía que te resuene y recibir el mensaje que estás necesitando si concéntrate en los mazos en los dibujos en lo que más te resuenes yo te voy comentando este es el oráculo de runas vikingas este es el oráculo astrológico y este es el oráculo de animal de poder y vamos a cerrar este interactivo con mensajes del universo del cielo de tus seres fallecidos que ya no están en este plano si es un bonus que les voy a dar hoy bueno vamos anda pensando cuál de las tres opciones vas a elegir o si te resuenan las tres puedes elegir las tres acá está la energía de las runas vikingas acá del oráculo astrológico la opción 1 opción 2 y animal de poder opción 3 si 1 2 y 3 concentra te conecta utiliza tu intuición si y vamos a ver la opción 1 qué mensaje tenés para vos vagas te salió si dadas trae la fuerza necesaria para realizar ese cambio radical que tanto deseas estás pronto a experimentar una profunda transformación en tu vida de la cual ya nunca serás el mismo confía este movimiento te traerá crecimiento espiritual y prosperidad en lo material has llegado al fin de un periodo de pruebas hoy la suerte está de tu lado por eso fluyen los cambios por venir qué hermosa energía buen pasó mi gata sepan disculpar la interrupción pero es así no obedece no obedece y se mete en el medio de las lecturas pero bueno hay que entenderla es chiquitita pobrecita bueno el que eligió la opción número 2 la energía tauro para vos si tauro nos enseña a disfrutar de la vida nos regala a diario momentos tauro te invita a poner atención en todo aquello que te regocije en cuerpo y alma desde una deliciosa comida hasta una placentera lectura de un buen libro en síntesis todo aquello que deleite tus sentidos es un tiempo de calma de paciencia y estabilidad tauro te recuerda la necesidad corporal del reposo la nutrición los cuidados para luego retomar la acción revitalizado se augura la concreción de proyectos y consolidación de lo logrado hasta hoy si sabes conectar con la sabiduría de tauro constancia seguridad y paz interior podrás lograr abundancia y disfruten tu presente energía que tenés que incorporar a vos que elegiste la opción 2 las de tauro sí y vamos con la opción número 3 salió la energía el animal del poder de caballo me encanta el caballo viene a conectarte con el espíritu salvaje es el lado que te pide liberarte de todo y conectar con tu real esencia cuando aparece el caballo en nuestras vidas nos está pidiendo ser genuinos con nuestros deseos y necesidades el caballo es un mensajero que conecta con gente y lugares y esta carta es una clara señal que es buen momento para viajar y abrirte a gente nueva y conocer cultura desconocida me encantó la energía del caballo chicos a preparar las maletas lo que eligieron la opción 3 me encantó decretamelo en comentarios y comentarme si te resonó porque me encantaron las tres energías súper positivas bueno vamos a sacar tres mensajes sí del oráculo del universo que son mensajes de seres que ya no están en este plano y te quieren decir algo para cerrar este interactivo si pensaba conectarte conectarte si pensar esa persona que querés recibir un mensaje que ya no está en este plano pero si están las energías si y vamos no debes sentirte culpable de nada te dice primer mensaje tenía que marcharme así segundo mensaje solo estoy a un pensamiento de distancia si volveremos a encontrarnos en los sueños me siento bien y feliz y el último la vida es una serie de elecciones elige el amor me encantaron los mensajes de tus seres fallecidos que ya no están en este plano y te quieren hablar así que tomarlos con amor si agradecelos conecta si porque siempre van a estar con nosotros bueno terminó el interactivo de hoy te quiero te mando un beso gigante dejame en comentarios a ver si te gustó esta dinámica así puedo seguir generando contenido para ustedes nos vemos en la próxima comentarme que elegiste si en comentarios así yo me entero de qué oráculo seguir utilizando chau los quiero beso gigante y y y y y y